Hola amigos, les saluda Jorge Pegaso acá desde Lima, Perú. Me han comentado, me han preguntado qué opino sobre el tema de la serie, ¿no? De Sansei en Netflix. El día de ayer tuvimos más noticias, más novedades de esta serie a través de la prensa, ¿no? Hubo prensa del extranjero que tuvo acceso a los seis primeros episodios, ¿no? De Sansei en Netflix, o un episodio de Netflix, que sale a partir del 19 de julio. El 19 de julio ya vamos a tener acceso todos los fanáticos a esta nueva historia de Los Caballeros del Zodíaco en Netflix, ¿no? Ahora, definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Definitivamente esta serie ha tenido un mal comienzo. El primer mal comienzo fue el tema del cambio de sexualidad de Shunda Andrómeda, ¿no? Se trató de meter el tema de la inclusión de la mujer en el anime, en Sanseya, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo que se incluya a la mujer donde se tenga que incluir y me parece perfecto eso, pero yo creo que la serie estaba bien como estaba, ¿no? Incluso a las mismas mujeres no les gustó que el cambio de sexo de Shun se haya hecho, ¿no? Pero en fin, el tema de la voz de Seiya, que tampoco gustó. Ahora tenemos nuevos datos que no son muy alentadores en cuanto a lo nuevo de Sanseya por Netflix y justo eso quería comentarles, ¿no? Antes de comentarles los nuevos datos que tenemos de Sanseya por Netflix, quería mencionarles algo, ¿no? Todos queremos la serie clásica, a todos nos encanta la serie clásica y eso se debe a que la serie clásica de Sanseya y otros animes de la época y otros mangas también de la época se hicieron con... definitivamente para vender, ¿sí? Pero también se hicieron con mucho cariño, se hicieron con mucha, mucha esperanza de que la época en la que vivía la gente, el manga, el anime, les sirva de escape para poder salir adelante, para poder motivarse en las cosas que hacían, ¿no? Los japoneses en la época, ¿no? Vivían unos años no muy buenos, ¿no? Vivían una época de crisis, entonces los mangakas antiguos, los ochenteros, ¿no? Hasta los años setenta, pues creaban mangas, creaban historias con mensajes positivos, ¿no? Hacían historias definitivamente para vender, para comercializar, pero también lo hacían con el corazón, ¿no? Y es por eso que Sanseya se mantiene vivo, se mantiene vivo hasta la época, ¿no? Actualmente sí hay series, hay animes que se hacen solo para vender, lo cual no está mal, ¿no? De todas maneras es un negocio, pero ya no se puede hacer este... o ya no se busca, o ya no se invierte tanto en crear una historia tan profunda, ¿no? Una historia tan profunda, una historia que te llegue al corazón como fue Sanseya en los años ochenta, ¿no? O noventa, como lo conocimos algunos acá en Latinoamérica, ¿no? Ahora, quería comentarles, y ahora sí los detalles, habiendo dicho esto, quería comentarles los detalles de Sanseya en Netflix y veamos si puede salvar la serie o si no puede salvarse la serie, ¿no? Así que empecemos, ¿no? A ver qué tenemos por ahí. A ver, según nos comentan, o hemos podido leerlo a través de la prensa, pues que ha podido ver los capítulos, todo comienza, todo parte desde la separación, pues, de Seiya con Seika, ¿no? Me parece un buen punto de partida, ¿no? Para ver el drama que sufre, pues, el protagonista y todo eso, ¿no? Ahora hay un detalle, ¿no? Que Seika, pues, este... que tiene como cosmonergía y también puede elevar su cosmo y todo eso, ¿no? Al parecer es lo que menciona la prensa, ¿no? En ese aspecto, la verdad, no lo veo tan malo, ¿no? No lo veo tan malo, al final de cuentas, pues, este... es algo distinto, ¿no? Es algo distinto, quizá también Seika pudo, pues, este... tener un entrenamiento en algún momento y, bueno, no sé, no lo veo tan grave, ¿no? Siempre he sido partidario de que la historia de Sanseya no tiene por qué ser igual, ¿no? Me acuerdo cuando salió la película Leyenda del Santuario o la Leyenda del Santuario Este... muchos la criticaron porque tenía cambios, ¿no? Pero a mí me pareció genial que hayan cambios, ¿no? Porque ver lo mismo o saber qué va a pasar en la siguiente escena como que no te da mucha emoción, ¿no? A lo que estás viendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la parte, pues, de Seiya y Seika Luego de eso viene el tema de que el torneo, el torneo galáctico se hace, pues, en forma clandestina, ¿no? Eso sí me parece un punto totalmente negativo, ¿no? Yo creo que todos estamos acostumbrados a... o la esencia del torneo galáctico en sí es que haya un público, ¿no? Hay un público, este... gritando, un público expectante, un público que se emociona un público que llora En fin, no me imagino un torneo galáctico clandestino No sabría para qué Porque al final de cuentas, este... la esencia del torneo es el público también, ¿no? Muy aparte de las peleas, ¿no? Entonces, este... En esa parte sí, sí la veo muy mala Esperemos que la historia lo justifique pero me parece que es una muy mala jugada en ese aspecto Ahora, otro punto que señalan ahí en los comentarios de la prensa es que todos los huérfanos no son adoptados por una misma organización, ¿no? Son adoptados, me imagino, por varias organizaciones o por varias entidades, ¿no? No lo veo tan malo tampoco No lo veo tan malo Quizá, pues, sale un poco el contexto de la fundación, ¿no? De Mitsumasa Kido, ¿no? Pero no, no, no veo al final de cuentas algo un cambio tan importante en la serie, ¿no? Al final de cuentas todos son huérfanos y eso, ¿no? Ahora, hay un cambio muy, este... Sí que lo veo definitivamente negativo que es el tema del comportamiento desahoríkido, ¿no? Acá en la serie de Netflix según nos comenta la prensa no es una niña, pues, engreída y todo esto, ¿no? Y sabe que es Atena desde el inicio, ¿no? Yo creo que la esencia del personaje de Saori Kido ¿no? Al menos en el anime era de que, pues, fue una niña, pues, engreída fue una niña mimada y que más adelante se dio cuenta que no debió haber sido así y más adelante se dio cuenta empezó a valorar, ¿no? A la amistad, a sus compañeros, a Seiya a los demás caballeros de bronce, ¿no? Esa era la esencia del personaje, ¿no? El personaje de Saori Kido, pues, como niña, ¿no? Entonces, este... Ahí sí me parece definitivamente un punto totalmente en contra para lo de Netflix, ¿no? Esperemos que la historia lo justifique pero no veo algo que pueda, pues, aportar ese cambio de Saori Kido en Netflix Ahora, hay otro cambio que ha mencionado, ¿no? Que existe una profecía sobre la diosa Atena y todo esto No lo he explicado mucho pero no podría opinar mucho sobre eso porque no hay muchos detalles pero esperemos que valga la pena, ¿no? Valga la pena si ese cambio, pues, este... se refiere al destino Atena y todo eso pues no veo ningún... ningún cambio importante, quizá, ¿no? La trama, ¿no? Pero si se da un cambio, pues, muy importante pues esperemos que lo hagan bien, ¿no? Ahora, hay algo que sí me parece súper gracioso es que Mitsumasa Kido, pues, es el que encuentra, pues, a Yoros con Saori pero además está con un socio, ¿no? Un socio que era un militar y todo esto, ¿no? Ahí en el tráiler incluso podemos ver a los militares peleando con los caballos de bronce y todo, ¿no? Eso sí me pareció fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar como que le quita un poquito la esencia de... de... de la... de Saint Seiya, ¿no? Yo creo que puede haber cambios en Saint Seiya pero siempre manteniendo, pues, la esencia de... de cabello de zodíaco, ¿no? Entonces, de que unos militares o... u otra persona encuentre a... a Yoros y... y a Saori Kido, pues, este... no lo veo muy positivo, ¿no? Lo veo como que... como que ya no es Saint Seiya, ¿no? Como que ya no es Saint Seiya, entonces, este... esperemos que... que eso no sea tan... tan importante en la trama y... y simplemente sea un... un capítulo, los capítulos, ¿no? Bueno, también mencionan que... ahora los caballeros de... que sirven ahí, ¿no? Los caballeros negros. Ya lo habíamos visto en el tráiler. No son una copia de... de los caballeros de bronce, ¿no? Este... son algo así como los caballeros de acero, ¿no? Incluso, ¿no? Este... me parece un punto positivo, eso sí. Sí, sí me parece un punto positivo porque... es una nueva opción, ¿no? de enemigos, ¿no? Ya habíamos visto a los caballeros... negros... duplicados de los caballeros de bronce. Entonces, este... no me parece un mal... mal cambio el hecho de que... de que ahora pues sean nuevos protagonistas o nuevos... nuevos diseños, ¿no? de los caballeros negros, ¿no? Ahora, hay algo que siempre... siempre he criticado en las nuevas sagas de Saint Seiya, ¿no? que lo hacen todo muy apresurado, ¿no? Tanto son los gol... fue muy apresurado... Saint Seiya, bueno... sabemos cómo terminó... La misma película, La Leyenda del Santuario... me pareció que... meter 11 horas de las 12 casas en 93 minutos... de Leyenda del Santuario... fue algo... demasiado responsable, ¿no? por los... por parte de los animadores, ¿no? muy aparte de que la película tenía una animación muy buena... pero... pienso que debieron haber hecho una trilogía, ¿no? Ahora, en Netflix, según comentan los amigos de la prensa... también todo está muy apresurado... incluso los poderes... ¿no? los poderes, los ataques... son simplemente... disparos como rayos y luces y todo eso, ¿no? Yo creo que ahí sí... sí es el punto... y finalizo con esto... yo creo que ese es el punto... más negativo de Saint Seiya, ¿no? de Netflix, ¿no? el que menos... cuando vio Caballero del Zodiaco en los años 90... esperaba ver... cómo era el ataque del personaje... qué poses hacías... qué decía... cómo salían sus ataques... entonces... quitarle eso a la serie... de Saint Seiya... yo creo que es... un suicidio total, ¿no? esperemos que la serie de Saint Seiya y Netflix... si bien es cierto... está comenzando... y sigue yendo de... de mal en peor... como les digo... no se puede tapar el sol con un dedo... algunos dicen... este... ah, Jorge... bueno, es el fanático... sí, no... a él le gusta todo... y no... o sea... hay cosas de Saint Seiya que no me gustan... Saint Seiya Omega la primera temporada... no me gustó... ¿no? pero hubo cambios en la segunda temporada... que me parecieron aceptables... por eso le digo... esperemos que... que los primeros capítulos de Saint Seiya en Netflix... si bien es cierto... parece que sí... van a ser malos... esperemos que los siguientes... sí sean buenos... ¿no? sí sean buenos y tengan... este... algunos cambios positivos... entonces... este... vayamos con mente positiva... sé que es difícil... sé que es difícil y con mente positiva... pues... en base a todo lo que leemos... en base a todo lo que nos cuentan... y... y podemos ver... pero... creamos en la franquicia de Saint Seiya... creamos en la franquicia de Saint Seiya... apoyamos siempre la serie... eh... yo pienso que... que... nosotros... los fanáticos... al menos que ya pasamos los 30 años... yo bueno... ya tengo 38 años... hemos gozado de una serie clásica... como que... que les digo... se hizo en un momento... muy importante de... de Japón... donde tenían que hacer un anime... un manga... que... que saque adelante a las personas... en... en cuanto a su estado de ánimo... y ahora están haciendo animes... como fast food... ¿no? están haciendo animes... a veces sin... sin mucho trabajo... en cuanto a esencia... en cuanto a... a... al espíritu de la serie... ¿no? o del manga... pero... eso no significa que sean malos... ¿no? apostemos siempre por... por ver Saint Seiya... apoyemos el producto de... de Cabello del Zodíaco... vamos a ver el 19 de julio... ¿qué tal está? nosotros como fanclub... pensamos hacer... que es una pequeña reunión... ya vamos a publicarlo pronto... y... y verla... si no es el 19 de julio... al día siguiente... ¿no? al día siguiente podemos verla todos juntos... y criticarla y... y pues este... conversar... y... al final de cuentas... si la serie sea buena... o sea mala... yo creo que... que el lado positivo... es que todos nos juntamos... podemos conversar... podemos... comparar la serie... de Netflix... con la clásica... en fin... el tema de Cabello del Zodíaco... como vemos... ahora hay para todos los gustos... yo sé que hay gente... que sí le va a gustar... la serie de Netflix... y me alegro por eso... porque pues... mientras más variedad de... de science haya... pues haya... más público se va a captar... y más fanáticos... este... se van a generar... pues... ¿no? solo eso... espero no haberme extendido mucho... un abrazo a todos... y gracias por... por seguirme en redes sociales... cuídense mucho... chau chau...